¡Hola y bienvenidos fans de Reviagames! Soy Leviator y estamos aquí en... ¿Qué podría salir mal? Un día más... Hoy toca hacer cosas eléctricas, otra vez... Más cosas eléctricas... Más cosas eléctricas... Y tenemos aquí a Brian... Hola Brian... Y bueno... Ha pasado un tiempo desde el otro episodio... Y hemos cogido caucho... ¿Eh Brian? ¿Caucho? Tengo 24 de caucho... ¿Qué vas a hacer con este caucho? ¿Cable? Cable... Bien... ¿Cómo hacemos cable? Pues... Es que hay dos... A ver... Hay dos formas de hacer el cable ese que tú dices... Es que hay una absurdamente más barata... ¿Cuál? Nada, nada... Voy a hacer cables... ¿Cuál es la más...? Si vas a hacer... No... 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 Que ya está... Que no... Voy a hacer el cable normal... Hola... Mola el sonido de la sartén... ¿Esa es tu forma barata? No... No... Es que a la otra es de uno en uno... Y es más caro... Vale... Tengo 24 cables de estos... Vale... Pues ahora hay que hacer un... Macerator... Macerator... Entonces... ¿Qué necesitamos? Macerator... Un poquito de resto... El de 50... El de 50 voltios... Sí... Mira... Te voy a enseñar cómo se hace al oro niñano... Un poquito de resto... No, porque lo estoy mirando en el... Vale... De hecho... ¿Puedo hacer yo la machine block? ¿Qué ha sido eso? ¿La machine block? Lo del medio... Del macerator... Sí, habla... Vale... Voy a hacer yo... ¡Eh, eh, eh! Soy útil... Soy útil... Voy a hacer la machine block... ¿Qué ha... ¿Se explota? ¿Ha explotado algo? Te voy a creer que... Confundió la resta con comida... Yo intentándome la comida... A ver... La resta... ¿Qué ha pasado con el hierro? Lo tengo yo... ¿Todo? ¿Pero por qué sacas todo el hierro? ¿Por qué metes tantas cosas en la... Inventory? Ya está... Manías del mundo... ¡Pero! ¡Toma! ¡Anda! ¿Uranio? ¿Cuánto? Uno... El que yo he dejado... Pues yo qué sé... Tú eres el que se volvió loco... ¿Qué va a hacer un martillo? No... A ver... Para... No... A ver... No... No, no, no... Tiki, 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 tiki... Dame de... Ah, vale... No tengo yo hierro... Tiki, tiki, tiki... Eh... Dame la resta, porfa... Bueno, déjamela ahí... Déjamela donde es... Vale... Vale... ¿Tienes tú el flint? Vale... Macerator... Cusinnovice... Vale... Esto se... Esto va abajo... En la zona de... Esto va... Esto hace un ruido que te caga... ¿No hace ruido? Bastante... Déjame el cable... Que no me acuerdo cómo es enchuza... Pero no... Esto no pilla energía de la Wi-Fi... A ver... Esto es un poco... Mierda... Tú metes aquí... ¿Dónde eres? ¡Oh, shit! ¿En serio? O sea, metes hierro... ¿Y qué hace con él? La frutura... Si me meto aquí... ¿Qué pasa? Me... 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 Me pilla los... Las pelotillas... ¿Qué te imaginas? Meter aquí... La mano... Vamos a hacer... Un molino... Necesito que hagas otro... Otro de este... Estos dos que has hecho antes... Para esto... Pues lo mismo... Otros dos... Motores... ¿Motores? Sí Vale... Espera... ¿Cómo era el motor? ¿El motor o el machine block? Las dos cosas... ¿Dos? Sí... No... El motor y... Vale... El motor y el... El machine block y el eléctrico al motor... Vale... Te doy los cables... Pásamelos, porfa... Voy... Tascas en la boca... El que la tiene abierta eres tú... Cuando... Lleva los cables en la mano... Tío... Parece que lo lleves ahí pinchado... Se parece un millón... Tío... ¿Sabes? Ostras... Que fail... No podemos usar la misma mesa... Para hacer dos cosas distintas... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Está parpadeando... Sí, es porque está cogiendo mucha energía del molino... Por eso voy a hacer un... En este viento... ¿Otro molino? ¡Ay, ya! ¡Cagüen! Somos... Ecológicos, ¿eh? Sí, todo energía renovable, ¿no? ¿Verdad? Por no consumir... No consumimos ni carne de pollo... Hacemos aquí... Podría de esta... Que hacemos de fin allá... Yo ya... Yo no como carne de pollo... Vale, a ver... Tengo los dos que me has dicho... ¡Ey! Tenemos polvo de... De hierro... Iron Dust... Ya, es lo que necesitamos... Pa' hacer silicona... Pero necesitamos un par de cosas más... Pásame el este... El loco... Eh, que te iba a decir... Con estos creo que salen... Sibelti... ¿Con eso sale qué? Sibelti... Espera, yo me acuerdo como el caster... Molino... A ver... Vale, ya me acuerdo... ¿Dónde está...? A ver... Y esto pues... ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Aquí? No... ¿En serio? ¿Aquí? ¿Dónde no le dé el viento, no? Espérate, hay una salida por aquí, ¿no? Aquí Espera, no... Ahí no, ahí no, ahí no Aquí, aquí, aquí... Brian, 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 Brian... Aquí hay... Aquí podemos hacer una mini plata... A ver, lo suyo sería ponerlo arriba... Aquí le da el viento... Aquí le da el viento... Es que molaría que estuve apuntando hacia allá... Pero... Me siento un poco timado porque no gira, tío... Déjame el cable... ¿Tendría que girar? Es que le tendrías que meter cable o algo... O tiene que soplar viento... Esto tiene que... No, gira solo, eh... Tendría que estar liberado, ¿no? Es que tiene cosas delante... Espera, voy a ponerlo arriba... Lo tengo yo... Vamos a ponerlo arriba... Arriba de la bestia... Vamos a ponerlo arriba, a ver si arriba funciona... ¡Madre mía! Los tres tontos... Ponlo donde quiera... Aquí, ponlo aquí... Ponlo aquí de momento... A ver si aquí funciona... Ponlo aquí... Ahí va... ¡Míralo! ¿Ves? Tenía que estar liberado... ¿Qué? La reconstrucción es bien, ¿no? Sí... ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Qué ha petado? El señor verde... ¿Dónde? En casa... En casa... ¿En la casa grande? Eh... Ya está... No se ve daño alguno, así que bien... Vale, ahora quiero hacer una cosa que se llama... Electrical Shark o algo así... Pero... Vamos a hacer primero el taladro... El taladro, no... Eh... ¿El qué? El este... Espera, espera... Esto lo vamos a alejar... Que si va a hacer ruido... Que hace tanto ruido, mira... Mira... Ya... Bastante... Tengo obras en casa... Tengo obras debajo, ¿sabes? Debajo de mi casa... Ya están haciendo obras... Ya... No, solo me bastaba... Necesitaba un marrón... Precisamente... El molino lo rinde, tío... No, no, no... ¿Cómo que no rinde? ¿Cómo que no rinde? Es muy débil... Es que hay que meter más... Hay que hacer más molinos... Te amará un puñada el sonido, tío... Sí, la verdad es que está chulo... Bueno, que hay que hacer más molinos... ¡Más molinos! ¿Cuánto cuesta hacer un molino? No mucho, ¿no? Pero si lo acabas de ver, el garceo... No, no... El garceo del molino no lo he visto... Pero esto lo voy a alejar para allá... Esto lo voy a hacer aquí un... Algo largo... Porque esto te hace un ruido... Que te cagas... Y esto también... O sea... ¿Cómo que no rinde? Si le da suficiente energía... Sí, pero... Porque ahora está vacío... Mira, me toco una vida... Ya está... Ah, vale... Necesita... Vale... A ver si hay en esa montaña ya alejada... Sí, ahí arriba a lo mejor... Pero debería girar más... Es que no sé... Nunca lo había visto... O sea, que no sé si tiene que girar más o menos... Gracias... Es una zona inaccesible... Para cualquiera que quiera subir detrás... ¿Ves? Ahora sí... ¡Oh, shit! ¡Es un orgullo! ¿Y puedes llevar la energía de allí a allí? Sí... Por Wi-Fi... Pero van a meter un puñal de cable... Es que tener esto aquí es un rollo, eh... Tener el macerator... Aquí podemos tener un montón de molinos... Pero tener el macerator aquí es un rollo... Voy a hacer otro molino... ¿Cómo se llama? ¿Fan? Wind de... No sé qué... Wind Turbine... Vale... Bueno... No parece muy cara... Voy a hacer otra... Necesitamos más cable, eh... No... Cable tengo, eh... 14... Aún... A lo mejor es un poquito caro, pero... Eh... Pero mira cómo se le da aquí, tío... Mira qué bien queda... Ahí me va a probar una giradora... A ver... Ah... Machine Block... A ver... Pues mientras voy a ir mirando yo... El acero de escrita... Espera un momento... Espera un momentito... Espera un momentito solo... Espera un momentito... Solo... Sí que podemos hacer... Uy... Me he creado algo... Lo he entendido... ¿Qué está... ¿Infra piedra? ¿Qué piedra? Infra piedra que ha soltado por aquí... Infra piedra... Inf... Infiedra... Infiedra... No te mueras... No te mueras... ¿Qué? ¿Qué? Seis... 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 Sí... Hay que alejarlos un poco... Toma... Ahí las tienes... Mira... Voy a ir a por las escaleras de mano... Y voy a hacer una subida... A ver si no... Vale... Mira... Pues no suena el molino... Un poquito... Suena un montón... Ah... Es un molino... Pero suena más el macerator eh... Hay que separarlos... ¿Cuánto? Hay que hacer una separación prudencial... Parece... Sí... A ver... Mirad que está explotando... Vale... Brian... ¿Qué te parece esto? Espérate que no lo veo... Estoy mirando una cosa aquí... En la X... Vale... Ya tenemos energía de sobra eh... Buah... De sobra, de sobra... Con tres molinos da energía de sobra... Para un macerator... O sea que también podríamos... Hacer algo con esta energía... Vale... Yo es que pondría una wifi eh... Otra... Digo... Vaya... El macerator no por wifi o por cable... Necesariamente... Vale... Exacto... Vale... Esta montaña hay que retocarla también... Porque queda muy fea... Y... Vale... No... Nos queda un ratito para dejarlo... Tío... Estoy mirando aquí las alaciones... Y... Iba a ver qué iba a hacer... Tío... Se me ha olvidado... Quería hacer algo tío... Se me ha olvidado una vez... Ah sí... Quiero hacer la silicona... Cosas que pasan... Necesitamos arena... Para hacer silicona... Ah... Y la he gast... Bueno... No sé... Si tenemos... Creo que sí... Pero no lo sé... No... No tenemos... Nada... Ni un poquito... Nada... He hecho... Es que he hecho cristal... Para lo de... Ay... Pero si cristal había en el... Madre mía tío... No, no, no... Pero cristal no había, eh... Si... Hice yo... Dos stacks... De arena... Yo cristal no he visto... Pues aquí hay un stack... En el cofre... Pues... Yo que sé... Habría... Bueno... Pues hoy un momento... Ah... Que le he vendido además el próximo día... Lo apuntamos en cosas pendientes... Y hago... ¿Y qué? ¿En lo de... Las aleaciones? Sí... Lo siguiente... Lo siguiente que hagamos... Vale... Ya vamos... ¿Qué haces? Ya vamos bien de caucho también, eh... Pues vamos a hacer la... A ver... Se puede hacer... Taladro, eh... Tal juego... Lo del... Lo del hacha... Hazme... Haz un motor eléctrico... Y hago yo una batería... Y hacemos un hacha eléctrica... Vale... Yo hago la batería... Pues si no... No tengo... Yo hago la batería... Ah, vale... Yo hago el motor... Sí... Algo que sé hacer... Eh... Aunque se me ha olvidado cómo... Vale... Uy... Pues no... Me falta... Bueno, no... Tenemos aquí goma de esta... Pues sí ya... Vale... Ya sí... A ver... Ven aquí... ¿Qué ha hecho ahora? No subas arriba... ¿Qué ha hecho ahora? Ven aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Dónde va? ¿Qué ha hecho? Tú no subas arriba... ¿Yo? Yo estoy arriba... ¿Por los golems? Sí... Joder... ¿Le estás persiguiendo para matarlo? No... ¿No? ¿Le estás persiguiendo? ¡Ah! ¡Con la sartén! Ahí va... Ahí va... ¡No, no, no! Madre mía... Ponle slime... Toma ya... Te lo mereces... ¿No? Qué pesado eres con la nieve... Te vas a hacer una zona... Pa ti solo... Con nieve... Mmm... El hierro empieza a escasear... Que va... Bueno... Ya te dije que... ¿Tú has visto bien que íbamos de hierro? Ya es que te dije... No... Ya, ya, ya... No... Íbamos bien de cobre... Todavía tenemos 44 bloques... Y de hierro también... Íbamos bien... Ya te dije yo... No tanto... No hemos tenido tanto hierro... Bueno... Ya tengo el motor eléctrico... Es caseando... ¿Sabes? Si quedan 14 bloques... Ah... Pero se puede acabar rápido... Iba a hacer la batería... Pero este tipo me ha distraído... También tengo el hacha... A ver... Son hacha... Dos aquí... Esto en medio... Y falta tu batería... Ahí va... Que no... Ay... Pues si necesitamos el... Lead... ¿Tenemos lead? Es el lead... Ah... Si, si que tenemos... Pero que es el lead... ¿Eh? Que que es el lead... Ehhh... Acero... Se pone que necesitamos acero... Vale... La batería... La batería... ¿Dónde pone que usa acero? Si pone hierro y plomo... Plomo... O... O acero... A mi me lo cambia... Plomo... O acero... Plomo... No te compliques la vida... Ven aquí... Mete esto en la mesa... ¿Qué te complicas, tío? ¿Pero dónde estás? En la mesa... Estoy en la de abajo... En la del electrical... Estoy en la que está en el wheelcraft... ¿Perdona? Vale... Espera... Lo traigo todo... Voy para allá... Pero esto no es... Esto no es... Electrical... Si... Entonces... ¿Qué va a andar? ¿Qué va a andar la mesa? Uy... 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 Uy Brian... ¿Has hecho el hacha? Si... Ah... Para mí... ¿Qué hago con esto ahora? Pues... Hay que cargarlo... Ahora que hace una base... Para cargarlo... Se nos va la hora eh... Pero bueno... Hace eso... Hace eso y terminamos... ¡Hala! Espera... Un molino de viento... Un molino de viento... Da energía suficiente... Como para cargar... Un hacha... Un hacha... No sé... ¿Qué te iba a decir? No podemos hacerlo... ¿Cómo se llama? Lo haremos... Lo necesitamos silicona y lo tenemos arena... Vale... Pues en el siguiente episodio... Haremos más cosas... Estamos avanzando bastante... La verdad... Me está gustando... Hay que arreglar... Todas estas zonas... Para que no sean tan horribles... A la vista... Y hay que... A terminar la casa... Que bueno... Se ha quedado como una zona intermedia... De todo... Pero de momento... Todo es bonito... Y todo va bien... ¿Has hecho más árboles? No... Pues hay que hacer más árboles... Así que nada... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... Vamos a despedirnos los tres juntos... Creo que en ningún episodio... Nos hemos despedido los tres... Porque Alex es un mierda... Así me habla tío... Ven aquí... Ven aquí Alex... O sea... Alex va completamente a la suya... Esto... Ni le va ni le viene... Hijo de puta... Me cago en tus putos muñecos de nieve... Cabronazo... Pero... Destruyo la vida a sartenazos... Trozo de nada... Uy... Ya tenemos su cabeza... Bueno... Ya no podemos ir... Ciertamente... Ciertamente era lo que quería... Lo voy a poner aquí... Hala... Toma Alex... Uy... ¿Qué le pasa a tu cara? Que es un casco... No, no... Pero... Pero lo has visto... Si... Que en realidad es un cubo... Bueno, es mío... Es que ya me mierda... Sale... Sale como cubo... Mira... Ah... Mira... Soy... Soy... Soy un intento de Alex... Pero... Mal hecho... Ale... Pues nada... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... Adiós... Me faltaba navaja... Me faltaba navaja... Me faltaba navaja... Exacto... ¡Felicidades!